Muy buenos días a todos. Chabamos nuevamente. Baruch Hashem por la hora y esta oportunidad que nos concede. Baruch Hashem. Entonces vamos a continuar las enseñanzas del Rabino Noah Webb de bendita memoria. Un Rabino que nos dejó mucha, mucha luz para poder instruirnos y aprender. Habíamos hablado ya sobre la primera parte del conocerte, del Camino Novo Cuatro, conocerte a ti mismo. Hoy vamos entonces a continuar con la segunda parte de esa hermosa enseñanza. Así que el tema que vamos a tocar son varios temas y el primero es revisa tus emociones. Ponte en contacto con tu estado emocional, revisa cómo te sientes, feliz, enojado, tenso, triste. Las emociones son un mediador respecto a qué está pasando bajo la superficie. Es como tomarte la temperatura. Si estás enfermo, necesitas estar atento para que puedas arreglar el problema. Descubre por qué estás enojado, qué o quién te está presionando. ¿Es un problema interno o externo? Identifícalo. Digamos que estás irritado. ¿Por qué? Porque el jefe me regañó. ¿Y por qué estoy irritado? Porque estoy resentido con él. ¿Por qué? ¿Qué me importa? Porque siento que no soy bueno. No soy bueno. Él está loco. Sáltate de ti mismo y rastrea la causa. Si no lo haces, es simplemente enojo. Y lo siguiente que harás probablemente será ir a casa a gritarle a tus hijos. Una vez que hayas identificado la causa de tus sentimientos negativos, ajústate para minimizar el impacto. Puedes intentar evitar ese tipo de situaciones o bien puedes prepararte a ti mismo para enfrentarlas cuando aparezcan. Y no solo eso. También debes rastrear las motivaciones negativas que corrompen tu comportamiento. Digamos, por ejemplo, que das dinero a caridad. ¿Por qué? Una motivación posiblemente es ayudar a la humanidad. Otra es el placer de ser constructivo. Una tercera opción es el deseo de hacer lo correcto. Todas estas son motivaciones positivas. Una motivación negativa para dar dinero a caridad podría ser quiero que la gente me admire. Eso te corrompe. ¿Me entiendes? La próxima vez que des dinero a caridad, hazlo de forma anónima. Elimina las razones negativas. Estas son destructivas. Lo mismo ocurre con las emociones positivas. Debes estar consciente de cómo tu estado emocional afecta tus decisiones. Por ejemplo, no compres una radio nueva cuando estés eufórico. Espera, piénsalo de nuevo. Eres susceptible. Identifica qué es lo que te hace feliz. Puedes obtener más alegría cada día por medio de establecer algunas aplicaciones prácticas. Te levantas en la mañana. Es un hermoso día y te sientes genial. Te sientes con energía. Ahora, toma ese sentimiento y enséñate a ti mismo cómo levantarte con el pie derecho todos los días. Todo otro ejemplo. Hiciste un buen trabajo y recibiste una felicitación de tu jefe. Ahora, enfócate. Necesitas un jefe que te diga que hiciste un gran trabajo. No, crea tu propio paser cuando hagas un buen trabajo. El próximo tema. Ponte en contacto con tus dos lados. Todos desean grandeza. Queremos honor, poder, fama. Queremos lograr cosas, ser fuertes, hacer lo correcto e inclusive salvar el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos un sentimiento opuesto que nos hace querer escapar de la responsabilidad, que nos hace querer meternos en la cama y escondernos bajo las sábanas. Alguien puede decir que la vida es hermosa, pero puede no sentirlo. Sus emociones lo detienen y él va por la vida pensando, ¡uh! La vida es agobiante. Reconoce el gran conflicto que se desarrolla en tu interior. Esto es lo que quieres hacer versus lo que tienes ganas de hacer. Este es el conflicto entre el cuerpo y el alma. Una vez que te des cuenta de la dicotomía, podrás identificar en todos momentos si es tu cuerpo o tu alma la que está hablando. Esto hace posible vivir con sanidad y escoger también lo correcto. El siguiente paso es hacer las fases entre ambos lados. La forma más simple sería eliminar nuestro deseo de ser grandioso. Pero la vida no se trata de tomar el camino fácil. Es el hecho de que te sientas incómodo con una idea no quiere decir que sea incorrecta para ti. Es difícil romper los hábitos y crecer puede ser atemorizante. Por ejemplo, ¿preferiría ser rico o feliz? Está bien, preferiría ser feliz. Ahora imagina el siguiente diálogo. Vamos, te enseñaré cómo ser feliz. Todo lo que se requiere es esforzarse y cambiar. Me encantaría, pero no puedo ahora. Me es imposible. Tengo un vuelo que tomar. En verdad, te pagaré 10.000 dólares a la semana si trabajas en tu felicidad. Por supuesto, ¿dónde fiel? Pensé que no podías ahora. Ocultemos nuestros problemas por medio de la racionalización. Arruinaré mi mente si me pongo a pensar cuál es el objetivo de la vida. Nadie lo sabe realmente. No va a funcionar y de cualquier forma no hay nada que hacer al respecto. En realidad, no me importa. No vale la pena invertir mi tiempo en ello. Nuestro sabio dice que una persona actúa mal solo cuando tiene un momento de locura. Entonces, date cuenta que estás combatiendo la locura. No es algo lógico. Debes estar en guardia porque si te distraes, pagarás el costo. Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Qué es lo que te detienes? ¿Qué es lo que te detiene? Siente la aversión del cuerpo. Somos tan perezosos. Lo único que quiere el cuerpo es dormir. Ah, no quiero cambiar. Soy suficientemente feliz. Estoy cómodo en mi nicho de miseria. ¿Eres suficientemente rico? No. ¿Eres lo suficientemente feliz? Vamos a mirar antes de continuar un mensaje, ¿verdad? Algo que podemos ver aquí. Cuando hablamos del ejemplo que preferiría ser rico o feliz. La persona, ¿verdad? Dice, vamos a enseñarles cómo ser feliz. Todo lo que se requiere es esforzarlo y cambiar, ¿verdad? Me encantaría, pero no puedo ahora. Es imposible. Tengo un vuelo que tomar. Realmente, la persona no desea ser feliz. Pero si le pagan 10.000 dólares, entonces sí va a trabajar con su felicidad. Entonces, por eso, el rabble dice, pensé que no podías ahora. So, puedo hacerlo para una cosa, pero realmente porque tengo un beneficio que me motiva. Pero si no tuviera ese beneficio, no podría haber con valor que no necesito un motivo, algo que me motive para valorar la felicidad. La felicidad la podemos valorar sin ningún, ¿verdad? Sin ningún dinero. So, que realmente, si voy a buscar los 10.000 dólares cada semana para trabajar mi felicidad, entonces no es felicidad. Porque solamente lo estoy haciendo por un interés realmente material y no por un interés realmente espiritual. Claramente que el dinero es necesario, pero en extremo puede llevarnos a un mal camino. Así que, te das cuenta de la importancia de detectarlo. Debes identificar al animal con el que estás peleando. El temor al cambio. Recordemos que tenemos un nefes, una alma animal y también una alma divina. So, hay que saber, tiene que identificar y canalizar y también dominar ese animal que está dentro de nosotros. Pueden ser varios animales posiblemente. Un animal que sea furioso y claramente hay que dominar ese animal furioso. Es como una persona que es un gatito, pero también sabemos que el gatito en momento saca sus uñas. So, hay que saber canalizar y dominar ese animal interno para hasta domarlo. Cuando empezamos a domarlo, entonces encontramos que los animales que son buenos, que están dentro de nosotros, nuestra alma animal que está buena, que es buena, como cordero, como una liebre, que son animales, es un ejemplo, claramente la liebre no es coche, pero son animales que pueden ayudarnos a encontrar realmente el camino. So, es como la jacidad. So, es un animal que puede ver, ¿verdad? Jacidad significa viene de jesas. So, viene a enseñarnos que ayuda solamente a aquellos que convienen, ¿verdad? Que es su especie. So, yo no me puedo basar solamente a ayudar a aquellos que son de mi especie. ¿Por qué? Porque entonces estoy desechando todo lo demás que a cada uno suyo hizo. Tengo que cuidar todo lo que Dios hizo. Si realmente quiero emular a cada uno suyo. Si estás alerta, verás al enemigo. ¿Qué? Hay que estar siempre alerta de esos animales, ¿verdad? De ese rasgo animal que tenemos, de esa alma animal. Tiene que saber controlarla. Puedes, ¿verdad? Puedes luchar contra él. Puedes perder una batalla contra el cuerpo, pero al menos tendrás confianza en ti mismo. Sé lo que hago. So, cuando una persona es muy grotón en los alimentos, tiene que identificar qué animal, ¿verdad? Qué alma animal está. Tiene que buscar las características de los animales y ver qué alma animal tiene esa característica. Y saber cómo dominarlo. Así, ¿verdad? Podemos conocer a nuestro enemigo. Es como cuando estamos enfermos, vamos al médico para encontrar cuál es lo que está causando esa enfermedad. Entonces, así, ¿verdad? Podemos, entonces, suministrar los antídotos. Muy bien, el próximo tema. Convence al cuerpo. Ponte en contacto con tu núcleo espiritual. Descubre qué es lo que te motiva. No dejes que el libre vendrío sea algo subconsciente. Tú quieres alcanzar la grandeza, pero el cuerpo dice que eso es demasiado esfuerzo. So, el libre vendrío también hay que aprenderlo a, ¿qué? A trabajar, a dominar, a controlar. Saber utilizar el libre vendrío para claramente construir, no para destruir. ¿Por qué? Cuando destruimos, destruimos también nuestras vidas y todo lo que nos rodea. ¿Ok? Y tampoco, pues, claramente dejar que el cuerpo nos diga, ah, es demasiado esfuerzo, ¿no? ¿Entiendes? Eso es lo bueno, que el esfuerzo trae realmente valores, ¿verdad? Trae recompensas. So, ¿y qué recompensa? A cada ser humano sabrá qué recompensa distribuir a cada persona según su caso. Para intentar convencer al cuerpo, debemos identificar el beneficio tangible. ¿Por qué es necesario? ¿En qué me va a ayudar? ¿Debo llevarlo al plano de la comprensión emocional? ¿Qué tengo para perder? ¿Qué tengo para ganar? Solo entonces la idea tendrá poder y podrás convencer a tu cuerpo. ¿Ok? Siempre, en el tema de la Shonara, hay que aprender a conocer si realmente tienes una persona constructiva o si una persona destructiva. ¿Cuál es mi rasgo de Yesara? ¿Y cuál es mi rasgo de Yesato? Claramente, yo no puedo hacer un Yesato y cubrir el Yesara. Yo tengo que primero dominar el Yesara para que entonces pueda salir mi Yesato verdadero. ¿Por qué? Porque se puede disfrazar el Yesara como un Yesato. ¿Ok? Eso es como una persona muy bondadosa y de repente pasó algo y explota y realmente se come a todo el mundo. Entonces, esa persona está cubriendo su Yesara en un Yesato. Tiene que primero trabajar con su Yesara y eso entonces va a hacer que su buena cualidad es, su mirot, ¿verdad? Trabaje de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces, cuando una persona habla relacionada, hay que tener mucho cuidado si lo que uno va a hablar es necesario, si va a ayudar, si va a construir. ¿Por qué? Porque podemos llegar a inclusive asesinar a una persona con nuestra habla. Podemos hacerla pebrar, podemos hacer que la persona tome decisiones equivocadas. Y claramente, vamos a decir, como el Yesara, ah, yo no hice nada. Yo solamente, ¿tiendes? Le puse las palabras y la persona tomó su decisión. Claramente, no tenemos decisiones, ¿verdad? Nosotros no, ¿cómo se dice? No, eh, vamos a ver si puedo decir, no sé, no, no contribuí, ¿tiendes? Yo no le puse, mejor dicho, no le puse un puñal para que la persona se quitarle la vida, ejemplo. Pero sí contribuí para que eso fuera posible. So, hay que tener cuidado, ¿tiendes? De cómo uno habla, si es necesario lo que voy a hablar y si va a ayudar a algo. Si no va a ayudar, si solamente lo que quiero es hablar y realmente no controlar mi punto de hablar, entonces, mejor es quedarse callado o irse a un monte y gritar todo lo que quiera, pero sin que la persona lo diga. E inclusive, mejor ni ir a un monte. ¿Por qué? Porque Yesara está escuchando y él claramente, ahí al escuchar, realmente va a ser todo lo posible para que en algún momento también tú expreses eso, ¿ok? Hay que también saber que cuando hablamos constructivos exaltamos a cada grupo. Cuando hablamos destructivos realmente lo deshonramos. Así que, ¿qué tengo para ganar? Solo entonces la idea tendrá poder y podrás convencer a tu cuerpo. Esta es la forma secreta. Identifiquemos con nuestro, ¿verdad? Identifiquemos nuestro intelecto y convencemos, ¿verdad? Y así convenceremos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos emocionalmente convencidos del beneficio de poder un buen estado físico, entonces incluso cuando estés sudando y tu corazón esté latiendo sumamente rápido, seguirás adelante. Eso, porque has decidido yo quiero esto porque sabes que es importante. Ejemplo, vamos a mirar que el cuerpo nos dice vamos al gimnasio. No es malo ir a hacer gimnasio, no es malo, ¿verdad? ejercitarse, es muy bueno para la salud, pero hay que saber, yo estoy haciendo esto ¿para qué? ¿Para ayudarme o para desayudarme? Si lo estoy haciendo en el gimnasio, voy al gimnasio para ayudarme, tiene para que mi corazón esté funcionando mejor, para que mi cuerpo, ¿verdad? Me sienta con autostia un poco más, mucho más fácil, quede mucho un poquito mejor, pero si nos voy a desbocar y voy a caer en el orgullo, voy a caer en el ego, entonces no estoy haciendo algo bueno para mí, sino lo que estoy es que es suministrando a mí mucho más mal. Entonces, si lo estoy haciendo para ayudar a mi cuerpo, lo que voy a hacer es destruirlo mucho más. Entonces, si lo voy a hacer para hacer ejercicio, ejercicio a mi corazón y realmente sentirme más liviano, entonces va a sacar las malas energías, cosas así, entonces estás ayudando no solamente a tu cuerpo, también estás ayudando a tu alma. Pero si algo va a sacarte del camino, no, entonces, por eso es que mejor no hacerlo. O también pensar, esto es necesario para mí, a qué peligro me enfrento o no, como ejemplo. Muy bien. Para evitar una reacción negativa, nuestras emociones deben sentirse cómodas con los cambios que hagamos. Aprendamos a relajarnos y a tranquilizar nuestro cuerpo. Engatusa a tu cuerpo y dile, no va a ser, no va a ser tan malo. Recuerda cuán bien te sientes, te sentiste la última vez que hiciste un esfuerzo. Dale aliento a tu cuerpo y recompénsalo cuando tengas éxito. No digas que no, que no funciona. No has hecho el esfuerzo. No renuncia a tu intuición y percepción. Simplemente date cuenta que aún no has hecho lo necesario para lograrlo. Considera cómo las motivaciones humanas básicas te afectan. Seguridad, autoestima, honor, pasión, presión social y posiciones. Pon especial atención en cómo aceptas la responsabilidad. Digamos, por ejemplo, que cometes un error. Tú quieres disculparte de forma plena y directa. Sin embargo, tienes ganas de olvidar el asunto, de esconderte, de escapar y decir, no es mi culpa. Este es el gran conflicto. Queremos ser firmes, dedicados y poderosos, pero a la misma vez no tenemos ganas. Elegir el camino del alma no es algo que nace naturalmente. Requiere mucho tiempo y también esfuerzo. Y por último, Baruch Hashem, no, todavía falta. A ver, ¿cuántos temas faltan? Dos, tres. Ok, faltan tres temas más. Así, el próximo tema, debes saber lo que sabes. No creas que solo porque entiendes algo estarás viviendo a por de a eso. Es posible creer en algo y sin embargo actuar de una u otra manera. No ocurre a todos constantemente. Puedes creer que es importante comer comida saludable y sin embargo atiborarte de papa frita y tarta de chocolate. Nuestras acciones están determinadas por nuestro nivel de claridad. Si entendemos una idea solo en un nivel superficial, entonces tendremos dificultades a pegarnos a ella cuando las cosas se pongan difíciles. La próxima vez que vayamos a un funeral, observemos cuidadosamente. Cuando llevan al cuerpo hacia el cementerio, los dolientes comienzan a llorar. ¿Acaso lloran porque quieren que el cuerpo se quede donde está? No. De pronto tienen una mayor conciencia sobre la muerte, sobre el hecho de que el difunto no volverá. En el cementerio, cuando sitúan el ataúd bajo la tierra, los dolientes lloran nuevamente. Se dan cuenta en un nivel emocional que la muerte es definitiva. Mientras no pongas en línea tus sentimientos con la realidad, estarás viviendo en el mundo de los sueños. El crecimiento comienza en la mente, pero el corazón debe aceptar todo lo que tu mente descubra. Solo entonces podrás integrar estas ideas a tu vida diaria. Mucha gente cree en Dios, pero hay muy pocas personas que viven con Dios. hace eso sentido, debe asimilar algo que ha aceptado como verdad. Debes convertirse en parte de ti. Es como la persona que pude haber hecho, se siente mal, llora también porque se siente culpable. A lo mejor pude hacer esto, a lo mejor pude hacer lo otro. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese ayudado o hubiese ayudado a la persona? Y entonces comienza a trabajar con la persona y a qué? A obstaculizar, a ponerle miedo, a hacerla sentir culpable, a hacer sentir que no vale la pena, que no vale... No, no. Hiciste realmente lo que pudiste hacer en medio de tus posibilidades. Eso te enseñó a ti ahora a no ser igual con otras personas. Lo que no pudiste hacer con una persona que ya partió, ahora lo puedes comenzar a hacer con una persona que está todavía a tu lado. Y también una persona que dice que cree en Dios pero no vive con Dios realmente no tiene sentido. Cuando una persona dice yo amo a Dios pero no lo demuestra, no se esfuerza para emular a Dios, entonces el amor se queda realmente en unas palabras y solamente en una fantasía. El próximo tema, claridad absoluta. Debemos conectarnos a nosotros mismos de forma adjetiva, tal como sabemos que tenemos cinco de ellos en la mano. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto y cómo saber que no estamos cometiendo un error ahora mismo? Para desarrollar esta claridad debemos articular los principios a más importantes que guían nuestra vida. Por ejemplo, en el judaísmo decimos que amar es una obligación. Es esto lógico. Piensa en ello. Ridículo, no puedes obligarme, vamos a ver este ejemplo. Ridículo, no puedes obligarme a amar, pero si tuvieras hijos, ¿los amarías? Obvio que amaría a mis hijos. ¿Cómo puedo saber? No sé qué clase de hijos voy a tener. Quizás sea un maleducado y no los ame. Lo haré, estoy obligado a amar a mis hijos. Solo que si miramos y digo, no puedo obligarme a amar, pero siempre hay que una obligación. Pero, ¿verdad? Porque si tenemos hijos, los vamos a amar. Obviamente que amaríamos a nuestros hijos. ¿Cómo puedo saber? No sé qué clase de hijos voy a tener. Quizás sean unos maleducados o no los ame. Si vamos a mirar, Dios nos ama y somos maleducados y quizás también somos buenos. Cada vez siempre ve lo bueno de nosotros, nunca ve lo malo y nos ayuda a sacar esos malos para que nuestras buenas acciones tengan mucho más valor. Tenga más lúpelo, más vista hacia nosotros mismos. No es que nosotros queremos ser buenos para que todo el mundo nos aplaudas. No, queremos ser buenos porque realmente nos hace sentir, ¿verdad? Acercarnos a cada surgo. Nos hace sentir realmente angular a Dios. Realmente con un nivel de humildad. So, es como, ¿verdad? El video que puse anteriormente, no es que yo, ¿verdad? Puse que quería que la gente me aplaudiera. No. Por eso mencioné, Dios, ¿verdad? Nos elige y nos da honor para cumplir un propósito. Cuando hablé de ese propósito es para que la persona sepa en lo que se está trabajando. Así como hizo Moshe Rabenu. No para que nadie aflaude, no para que realmente la gente me mire bien o me mire mal. Porque realmente eso no es mi intención. Las personas, aunque hagas bien o hagas mal, siempre te van a negar de la misma forma que ellos quieren verte. lo importante lo importante es que siempre que Dios sea el que esté delante. Dios está haciendo esto gracias a cada grupo. Sentirnos honrados, sentirnos realmente que Dios nos eligió para cumplir un propósito muy hermoso en la vida de otros. Pero eso no es para causa de encontrarnos que nos queremos sentir mejores que nadie. Al contrario, todos, todos han puesto un granito de arena para ese propósito. vamos entonces. ¿Ves la contradicción? Es un nivel intuitivo. Saber que el amor es una obligación, pero el concepto no está claro como para que puedas articularlo. Tómate tu tiempo. Resuelve los aspectos básicos de la vida. Hace preguntas importantes respecto a los temas globales y espirituales de la vida. Primero, tenemos que hacernos esas varias preguntas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son diez preguntas. La primera, ¿cuál es el significado de la vida? Hay que encontrar, anótenlo, por favor, ¿cuál es el significado de la vida? Es muy importante saber cuál es el significado de la vida. Porque la vida es hermosa. La vida es hermosa. No importa lo que ella se hará, no importa lo que pueda pasar, no importa lo que veamos, la vida sigue siendo hermosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en un programa. Porque podemos aprender cosas buenas. Porque podemos, ¿verdad?, refinar nuestras malas cualidades. Porque podemos disciplinar y a tener autocontrol de nuestros malos hábitos. Porque podemos realmente acercarnos a un Dios verdadero y no a un Dios ficticio ni a un Dios realmente hecho por hombre. Realmente, podemos hacer tantas cosas, podemos ayudar, podemos realmente ser útiles en la vida. La vida tiene muchos, muchos factores hermosos. Todo dependiendo de cómo realmente conozcas qué significado o qué significado es tu vida. toda la vida, todo. No importa. Aún el más malvado, alguna la persona, y no estoy hablando de personas terroristas, estoy hablando de personas malvadas que hacen, ¿verdad?, tiene un mal hábito. ¿Entiendes? Ejemplo, como la habla de la chunara. Aún la persona que habla de la chunara tiene una buena cualidad. Es una energía de la misma forma como tiene esa energía de hablar más de los demás, puede utilizar esa misma energía para hablar bien y construir. Así que, pues, aquí vemos que la persona no es una persona malvada completamente. Si puede cambiar esa mala, utilizar esa mala energía a una energía buena, entonces puede llegar a construir y realmente se va a sentir mucho mejor y realmente productivo. El próximo tema, la próxima pregunta, pero, ¿qué es lo bueno de vivir? Hay que enfocar, ¿verdad?, y buscar, encontrar, descubrir qué es lo bueno de vivir. Cuando sacamos malos hábitos en nuestra vida, vamos a descubrir cosas buenas, pero tenemos que, ¿qué? Tener ese deseo de descubrir algo bueno, descubrir realmente el fruto, la bendición que Dios nos da cada día, todos los días hay bendiciones. Lo importante es cómo realmente estás ahí pendiente, ¿verdad?, pendiente, enfocado para poder ver lo bueno o la bendición que Dios nos está dando. Próxima pregunta, ¿cómo me siento respecto a la humanidad? Es muy importante, si yo no me siento bien con la humanidad, ¿entiendes?, o posiblemente no me siento bien conmigo mismo, ¿ok? Todos cometemos errores, todos tenemos altas bajas, todos tenemos, ¿verdad?, que aprender. La enseñanza es eterna. So, de así, de la misma forma como los números no tienen fin, no tienen fin, también la enseñanza. Entonces, ¿cómo me siento respecto a la humanidad? Trabajemos con eso, ¿entiendes? Recuerdemos también que me afecta si yo quiero que me afecte, si no quiero que me afecte, no me afecta, está en nuestras manos como realmente queremos trabajar en nuestra vida. Próxima pregunta, cuatro, ¿qué hay después de esta vida? Después de esta vida hay muchas cosas, todo dependiendo de cómo tú lo construyas. Si quieres construir para Holanda Bar, lo vas a construir, si no lo quieres construir, no lo vas a hacer, ¿ok? Recordemos que Holanda no es lo único que existe, solamente estamos en un lugar, ¿verdad? En una universidad de enseñanza, de pruebas y de aprendizaje, pero las recompensas mayores van a encontrarse en Holanda Bar. Por eso no lo podemos ver, las personas que pueden ver o mamunar, B&M, pueden ver más allá de lo que está, ¿verdad? delante de sus narices, o lo que significa. Pueden ver que Holanda Bar es un mundo realmente bueno, mejor, y claramente cuando digo mejor, ¿por qué? porque no va a haber mal, no se resuelve, ya se hará, no va a existir más, así que no significa que este mundo no sea bueno, sino que va a ser mejor, no va a existir más la maldad, el Rasha no va a existir, todo, la persona justa, el Hadid, va a poder vivir junto con el Karol Turgut, ya no lo vamos a tener en el séptimo cielo, si no lo vamos a tener cerquitos de nosotros, así como lo tuvimos en el Bechamidash. Próxima pregunta, quinta, ¿cómo entiendo el bien versus el mal? Hay que saber qué es lo que me resta y qué es lo que me quita, el mal sé, que si el mal me quita, pues entonces, pues yo voy a buscar algo, cosas que, el bien que me traiga, suma, hay que sumar, hay que sumar, elevarnos, por eso dice, aparta del mal y hace el bien, busca la paz y sigue, no significa que vamos a buscar la paz solamente del mundo, también hay que buscar la paz de nosotros mismos, porque si no tenemos paz, entonces, no podemos buscar paz en los demás, realmente por eso es mejor ser amable, ser amable y hablar siempre con amabilidad y no buscar la razón, nunca tratamos de querer tener la razón, si alguien piensa que la tiene, vale un jazón, ¿ok? lo importante es que, que siempre tengamos, ¿verdad?, una paz entre los demás, ¿muy bien?, siempre y cuando no haya violaciones, ¿verdad?, a la ley de la toidad, ¿verdad?, a la ley de la carácter, ¿verdad?, muy bien, claramente, tampoco es que una persona, ejemplo, alguien está diciendo, está haciendo algo y tú le digas, no, te vas a perder, ah, te vas a ir al infierno, ¿cómo hacen los no judíos?, ah, te vas al infierno, no, eso no es una forma de tratar a una persona, nadie sabe, con la persona decirle que se va al infierno, ya la persona que habló, tiene que lo dijo, ya es la persona que se va a ir, ¿ok?, se va a ir alguien o, ¿ok?, ¿por qué?, porque se va a ir alguien o, porque la está juzgando, esa persona no sabe el futuro de esa persona, ahora, si esa persona es inteligente y ve que esa persona está enferma, ¿qué va a hacer?, va a buscar ayuda del médico, es lo mismo que si tú ves una persona enferma en la cama, en la calle, ¿qué vas a hacer?, la vas a ayudar, la vas a acompañar al médico, que no la vas a dejar enferma, un hijo o un familiar, lo vas a llevar al médico, pues entonces es lo mismo, pero en diferentes formas, vas a hacer, ¿qué?, una tefilá, y vas a pedirle a Carlos Frujú, y vas a ir, vas a hablar con el Carlos Frujú, y vas a decirle a pedirle a Carlos Frujú que sana esa persona que está enferma y tú eres el antídoto, porque esa persona no tiene antídoto, entonces, esa plegaria que tú vas a hacer, que vas a hacer tefilí por esa persona, ese es el antídoto que va a ayudar a esa persona, a cambiar, ¿verdad?, ese gen, ¿verdad?, esa actitud, y claro, no vaya al infierno, ¿por qué?, porque la ayudaste a que no vaya alguien, acusarla, no, que te vaya al infierno, que si esto, si otro, aquí, pero ya, entonces, lo que estás haciendo es que, enfermándola más, y no la vas a, no la estás sanando y nada, ¿ok?, el próximo té, la próxima pregunta, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo libre vendrío, ¿cómo lo activo?, ¿sabe utilizar nuestro libre vendrío es lo más hermoso?, si lo sabemos utilizar para bien, si lo sabemos utilizar para ayudar, si lo necesitamos de verdad, sabemos utilizar para enseñar, si lo podemos utilizar para que emular a Dios, el libre vendrío es bueno cuando lo sabemos solamente utilizar para algo productivo, un, dos, tres, inclusive, aunque una persona haya tomado un camino equivocado, esa persona pueda aprender también de ese camino equivocado, saber que eso le recta y no le suma, y otras cosas más, ¿verdad?, etcétera, etcétera, muy bien, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿qué me pone triste?, ¿estás bien estar triste?, es una pregunta muy importante, ¿qué te pone triste?, ¿estás bien estar triste?, ¿no estás bien estar triste?, ¿ok?, la tristeza es el peor de las transgresiones, ¿ok?, porque la tristeza no, no nos permite aceptar lo que Dios determina a nosotros y también lo que nos hacemos sentir como que somos peladas, que merecemos las cosas mejores y no lo que estoy viviendo, ¿ok?, so, la tristeza hay que saber canalizarla, ¿qué me pone triste y por qué está bien estar triste?, ¿ok?, so, la tristeza no es buena, hay que estar siempre alegre, porque eso nos dice que somos imperfectos y que lo que Dios está haciendo en nuestra vida es justo. El próximo tema, 8, ¿cómo me siento respecto a Dios?, ¿mi relación, cómo es mi relación a Dios?, ¿cómo me siento estar a su lado?, entonces no solamente decir amo a Dios, no, ¿cómo yo me siento?, ¿cómo es mi relación?, ¿cómo es mi comunicación?, ¿cómo es mi actitud hacia cada grupo?, número 9, ¿estoy orgulloso de ser judío?, y también, la persona no judía, ¿estoy orgulloso de no ser judío?, ¿ok?, claramente, cada persona necesita sentirse orgulloso porque Dios lo puso en el lugar correspondiente, cada uno tiene un propósito, aunque, entiende, no lo veamos, ¿verdad?, de no lo veamos físicamente o literalmente, tiene un propósito, Dios sabe lo que está haciendo, y acá los judíos saben que te puso en el lugar exacto, por un propósito exacto y él no se equivoca, y último, ¿cómo entiendo el holocausto?, ¿ok?, hay que preguntarnos, ¿verdad?, eso es para una pregunta para el judío, ¿cómo entiendo el holocausto y también para el no judío?, ¿ok?, porque muchos dicen quiero ser judío o amo a Israel, pero ser judío no solamente es sobre tu vida, ser judío no solamente ir a una sinagoga, ser judío es cuidarte uno, ¿verdad?, de uno entre los, ¿verdad?, de nosotros mismos, ser judío es cuidar la creación, ser judío es emular a Dios, ser judío es saber que tenemos que enfrentar momentos difíciles, personas que nos van a perseguir, personas que nos van a atacar, antisemistas, muchas cosas más, ser judío es morir por Dios, ¿ok?, eso significa, ¿entiendes?, ahora que estoy en el holocausto y alguien nos va a atacar o alguien, ¿verdad?, vamos a poner esto en el holocausto, ahora, ¿para qué soy judío?, ¿por qué Dios me puso aquí, ahora tengo que sufrir, ahora mira tu misma familia, ahora voy a morir, mira me pusieron esto en la casa, en la cama de casa, no, ser judío es ser realmente orgulloso de lo que somos, entonces no importa lo que nuestros enemigos nos hagan, siempre hay que ser orgulloso y realmente morir, ¿verdad?, por acá lo que se significa morir por el judaísmo, ¿ok?, eso nunca debemos ahí, entonces en ese momento, ah, tiene muy buen ser judío en las cosas, ah, en la abundancia y en la, en la apulencia, muy bien, pero atacaron unos enemigos, ay, ¿para qué entonces soy judío?, entonces me estoy escondiendo y me estoy resguardando, ¿entiendes?, ¿eh?, inclusive hay una persona no judía que apoya al judío, ¿entiendes?, ahora, ¿entiendes?, tengo que apoyar al judío, te toca en la puerta, estamos huyendo, el que nos está atacando va a poner, que el nombre se ha desaparecido y nunca se ha inscrito, ¿verdad?, que no se ha inscrito jamás y nunca en los libros, ¿so?, ¿qué pasa?, ese hombre va a poner, viniera un hombre parecido a eso y hay judíos que están y tocan tu puerta y no eres judío y te dicen necesitamos que nos escondan, ¿qué harías?, ¿qué harías?, ahí vas a demostrar si ayudas al judío lo esconde, aunque tu vida esté en peligro, ahí demuestras realmente amas a un judío o amas a Israel, es muy fácil decir, ah, yo amo a Israel, yo amo a los judíos, pero puede ser que las cosas sean diferentes, con la boca movemos muchas cosas, con las acciones demostramos otras, así que puede ser desagradable pensar sobre alguno de estos temas, sí, así es, ¿por qué es desagradable?, rastreal, no repitas como un perico las cosas que has escuchado, debes saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de otra forma será sólo la sociedad la que estará hablando, es posible que hayas adoptado cosas de la sociedad sin haber analizado su validez, revísala siempre, trabaja los distintos temas hasta que tenga claridad absoluta, una persona que sabe lo que quiere lo tendrá o como de lugar, a como de lugar, perdón, es como un misil teledirigido, si lo programas adecuadamente llegará a su destino. Y, por último, ¿por qué conectarte a ti mismo es un camino a la sabiduría? Primero, puedes conocer la verdad si miras honestamente dentro de ti. Segundo, las emociones son fuerzas, fuerzas sumamente poderosas para alcanzar la grandeza, conócelas, aprovechalas. Tercero, identifica tu problema es el primer paso para resolverlos. Cuatro, si no lo clarificas ahora, estarás destinado a cometer graves errores. Quinto, no tengas miedo de descubrir quién eres realmente. Sexto, utiliza tu libre vendrío como una herramienta consciente para tener una mejor vida. Sexto, si estás enojado o molesto, rastrea la causa donde se origina. Séptimo, si estás actuando de forma y lógica, por lo menos date cuenta. Octavo, la clave para obtener sanidad es dejar que la verdad penetre en tu cuerpo. Y por último, noveno, no puedes permitirte esperar mucho tiempo para conocerte a ti mismo. Tú eres la persona más fascinante que puedes llegar a conocer. Que tengan hermoso día. Le damos gracias nuevamente a Rabino Noa Weinberg de Benita Memoria por dejarnos tanta luz y enseñanza. También puedes seguir buscando este contenido los caminos de Rabino Noa Weinberg a través de ashlatino.com Que acá les permitan un feliz atardecer y nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!